¡Calle 7! Se prepara Kevin versus Jan. Arranca en tres, dos, uno, ¡Calle 7! Y ahí está la competencia, arranca esto, se dijeron de todo el viernes, se dijeron de todo el viernes, se está jugando más que un punto, Denise, se está jugando más que un punto en este duelo entre Jan Modelo y Kevin. Vienen de vuelta a ver quién da primero la campanada, ¡Kevin! Ross Marlene. En tres. Dos. Uno. ¡Calle 7! Señoras y señores, por acá la competencia entre las hermanas Gilbert. Ross con una leve ventaja, ¡uy! La pierde a la hora de colocar el último cubo. Avanzando Ross, llanta, cubo. Ross Marlene, campanada para... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yellow. Siguiente. Duelo. ¿Ah? Arranca Gustavinho con Dimas en tres, dos, uno. ¡Calle 7! Una competencia bastante rápida, Daniel y Samuel, pero hay que tener cuidado con los objetos, porque ahí es donde está el error. Dimas tomando pañuelos y lo comentaba yo, ahí estaba el error. Gustavinho pierde segundos acomodando un cubo y la campanada. Contra Zairi. Contra Zairi. En tres, dos, uno. ¡Calle 7! Arranca la competencia, duelo entre Paola y Zairi. Ahí está la actual campeona. A ver, va Paola, toma pañuelos, viene de vuelta. Parece que lo tiene Paola, parece que la campanada va a ser de ella. Está en la parte final. Ahí está Paola Viale y el punto para la Furia Roja. ¡Siguiente duelo! Andrés Moya. ¡Oye! ¡No puede ser! Está el héroe inesperado en campana. ¿Lo quiere ver? Lo va a ver después del cambio comercial. Van a ver al Facu después del cambio, porque ahí quiere ser el cambio comercial. Moya contra el Facu. En tres, dos, uno. ¡Calle 7! Y se estrena por acá el héroe inesperado en La Fiebre Amarilla. Pues sí, usted está viendo bien, se está sintonizándonos en este momento. Facundo entró al campo de batalla de calle 7, Panamá. Moya, ¡uy! Le da con todo. Se le cae la estructura y la campanada. ¡Sol! ¡Arranca! En tres, dos, uno. ¡Calle 7! Vamos a ver qué tal le va acá a Lía contra Sol. Avanzando. Sol, de muy buena manera. Ya le gana un par de pasos por delante, pero Lía se esfuerza, se estira. Toma pañuelo, el regreso. La llanta de Sol, el cubo de Lía. ¡Baja Sol y da la campanada! Paco practicó esa prueba. Dice que no. Paco no practicó. Yo los conozco. Jamás la vio, Daniel. Yo los conozco, Denise. Yo los conozco, por eso le preguntaba. Paco no practicó esa prueba. Se la viaja escuela no practica. Viene por acá, ¿pa' qué practicar? Y nosotros llegábamos a hacer un recorrido de las prácticas. ¡Arranca, Sori! Con bocada para Yo Me Llamo de la próxima temporada. ¡Qué malo! En 3, 2, 1... ¡Calle 7! Ahí está la partida. Sori frente a Catiana. A ver quién termina llevándose el punto. El pañuelo lo toma primero. Van parejas, van parejas a la vuelta. Ni siquiera alcancé a ver quién agarró el pañuelo primero. A ver, este es el momento decisivo y lo obtiene. Acá estamos viendo la repetición. Catiana bastante rápida al tocar esa campanata. Se prepara en el siguiente duelo. Kevin. Versus Jan Modelo. Esto está 4 por igual. En 3. 2. 1. 1. ¡Calle 7! Señoras y señores modelos, para buscar, devolver la distancia, vamos a ver. Pero Kevin se avienta, se estira. Avanza un Kevin paso por delante. Kevin vuelve a ganar el duelo. Arranca el siguiente duelo. Ahí está Kevin. Buenas transiciones la de Kevin. Siguiente duelo. Ross. Que quedó perdida en el duelo pasado contra su hermana. En 3. Me enredé. 2. 1. ¡Calle 7! Rápidamente salen las gemelas a realizar la competencia. Esto está parejo, al unísono, como una coreografía. ¡Uy! Rosemary, Marlene, de vuelta a Campana. Pero en esta ocasión, la campanada es roja. Será el vencedor. Ahí están los jueces acomodando cada una de las partes del circuito, que se mueven a medida en que van pasando los competidores. Acá, se saca el reclamo entre ellos, hablando de ellos y de los competidores. Tienen cinta métrica en la vista, de que este está más separado, que este está más cerca. Bueno, acá el equipo de jueces rápidamente va haciendo los ajustes para que no haya mayores dificultades. ¡Arranca! El siguiente duelo en 3. 2. 1. ¡Calle 7! Ahí está la salida. Gustaviño contra Dimas. A ver quién logra dar este punto que puede poner a ley de 1 para llevarse esta prueba. La segunda prueba del día. Veremos quién da esa sexta campanada. ¡Ahí está Dimas! ¡Ahí está Dimas! La furia roja. Arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Señoras y señores, Paola contra Zairi. Vamos a ver si Zairi puede cambiar el resultado. Paola por los 200 puntos tiene Pao. Su pañuelo viene en el descenso. La campeona. Le regala al equipo rojo. ¡Chau!